Buenas noches. Después de un parón debido a la pandemia y las consecuencias que en forma de muchos contagios hemos tenido en fechas pasadas, reiniciamos este tiempo de televisión en el que abordamos cada semana los asuntos que más les interesan, algo que haremos con los mejores analistas y en diversos campos. Vamos a reconvertir este braserillo en más actualidad, en más opinión y en más luz a los asuntos que a ustedes y a mí nos interesan. Seguiremos contando con el debate político protagonizado por los representantes de las distintas formaciones políticas que seguirá siendo por supuesto el sello de este programa con más de 20 años de andadura pero también y porque la actualidad manda cada martes dedicaremos a los asuntos económicos, a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores, a las ideas, al periodismo y por supuesto a la salud este encuentro que tenemos en Teletoledo que además afianza su cobertura llegando con más calidad hasta su televisor. Hoy vamos a abordar desde el análisis de periodistas y colaboradores habituales de este programa la actualidad que vivimos estos días. Nos asomaremos a las novedades que desgraciadamente nos trae la pandemia y a la constante bronca a la que nos tiene acostumbrada la actividad política, la clase política con muchas preguntas. Está la sociedad harta de que algunos políticos sobre todo de la escala nacional estén todo el día alzándose, atizándose y crispando mientras el país entero cabalga hacia una crisis económica, social y de salud sin precedentes. ¿Van a llegar las ayudas europeas a los municipios, a los sectores más perjudicados? ¿Es el camino una moción de censura para gobernar tras celebrar ayer el Día Mundial del Agua también? ¿Es de recibo y no del agua que se sigan llevando ese agua del tajo? ¿Por qué el alcalde socialista de Palma de Mallorca ha retirado de su callejero la calle Toledo por ser, según este alcalde, una ciudad franquista, aunque hay novedades y se podría volver hacia atrás en esa decisión? Pues desde Toledo, desde la ciudad imperial de las tres culturas que unió a tres civilizaciones, vamos a resolver esas preguntas a través de la opinión de los magníficos tertulianos que hoy me acompañan. Les presento ya a Antonio González Jerez, director del diario ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha. Don Antonio, muy buenos días. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Digo buenos días porque ya no sabemos en la época en la que vivimos cuando entramos en un plató de televisión. La verdad que es un placer volver a esta casa después de este largo periodo de tiempo. Es un placer tenerte aquí y hay mucha tela que cortar y muchos asuntos que hablar. También saludo a Carlos Bermejo, periodista al igual que Antonio, director de comunicación, especialista en comunicación política. Al haber trabajado en varios gabinetes como gobiernos regionales y ayuntamientos, don Carlos Bermejo, también es un placer tenerte aquí. Un placer Jesús, buenas noches, buenas noches a todos los contertulios. Si es verdad lo que decía Antonio, pues echábamos mucho de menos ya el calor de este braserillo. Florentino Delgado, abogado que ha desempeñado puestos de responsabilidad en grandes instituciones, entre ellas la Junta de Castilla-La Mancha, profesor de ciencias políticas y sociales y un apartado que abordaremos otro día que él conoce muy bien del deporte porque fue miembro de los comités federativos nacionales disciplinarios y jurisdiccionales de las federaciones de fútbol y baloncesto. Don Florentino, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pero estoy como los jugadores que han estado lesionados y se reincorporan. No sé qué juego voy a poder darte hoy. Bueno, vamos a ver. Estamos todos con esa prudencia en un plato de televisión que debemos tener, por supuesto, a la hora de juntarnos gente, pero estamos guardando una distancia considerable entre los que estamos aquí, entre los cámaras, entre los profesionales y entre Javier Sánchez Rollo. Aquí le tenemos, ilustre abogado, al igual que Florentino, con más de 30 años de trayectoria, colaborador en medios de comunicación y gran especialista, por cierto, en arte y pintura, sobre todo el arte español, que algún día hablaremos cómo vamos a hacer monográficos de ellos. Será muy interesante. Pues muy buenas noches, Jesús, y encantado. Sabes que me apasiona el arte y, por supuesto, estaré. Pues aquí está, don Javier Gallego Sánchez Rollo. Sí, adelante. Simplemente una corrección, que evidentemente tengo que poner de manifiesto. No profesor de ciencias políticas. Lo fuiste. Que sí cursé estudios de ciencias políticas, sino de derecho administrativo. Muy bien, vale, pues ya está. Y la escuela de prácticas jurídicas. Como tenéis unos currículos tan extensos, es difícil también dar en el clavo. Comenzamos por la actualidad y los datos que nos trae la pandemia, que no son positivos. Porque no hay que bajar la guardia. Siguen los contagios. Seis fallecidos en el último fin de semana en la región. El abrazo, por supuesto, a las familias, como siempre. Y el inquietante dato de un repunte, una subida a los datos de contagios que nos hacen volver a plantearnos la continuación de las medidas restrictivas. El cierre perimetral de esta región, con la vista puesta en Semana Santa, que será época de vacaciones, pero de las de quedarse en casa y salir lo imprescindible. Y los españoles que viven en otra comunidad, que no pueden ir, por ejemplo, a Madrid, de Toledo a Madrid. Y un francés, sí, está indignada mucha población con este asunto de la movilidad. Estamos todos resignados desde hace un año que no podemos ir a visitar a un familiar, cosa que hemos asumido con responsabilidad. Y los extranjeros, ya sean franceses, alemanes, ingleses o cualquier nacionalidad, pueden ir donde les dé la gana, a cualquier sitio de España. Pero eso sí, si usted se vive en la provincia de Toledo, o en Talavera, o en Fuenzalida, o en Canarias, pues no puede viajar a pocos kilómetros comprobando que decenas de vuelos de alemanes, de franceses llegan a nuestras islas. Va a haber cambio en eso, porque también las autoridades alemanas están diciendo que van a volver a confinar, pero han podido en los últimos días viajar hasta nuestras costas o a la capital de España. ¿Qué pretende el gobierno con esta desigualdad que causa extrañeza en la población española? Que existan limitaciones geográficas y restricciones de movilidad que le impiden viajar a una comunidad vecina, a un español. Y el gobierno, las autoridades sanitarias, o vaya usted a saber quién, pues es el que está disponiendo que los extranjeros, como decía, ingleses, alemanes, franceses, puedan volar a España, a Madrid, para venirse de juerga, estar en las calles, reunirse sabiendo con certeza, científica, que cuando se mueve la gente, se mueve el virus. Vuelos a barajas, algunos vienen por carretera, y esto, Antonio González Jerez, no lo entiende nadie. Pues esto no lo entiende nadie, efectivamente, como otras muchas cosas que han pasado. Hay que tener en cuenta que llevamos justo un año largo, en los que a la sociedad se le dijo, señores, ustedes ya no van a vivir como vivían antes. Y eso es muy duro. O sea, cambió nuestra vida completamente. Con lo cual, ahora hay que adaptarse a una cosa de más desconocida. O sea, no había referente de ningún tipo, con lo cual, yo creo que esto es fácil. Y yo creo que, en general, en general, con las excepciones que siempre hay, el ciudadano, por regla general, ha dado una gran lección. Yo creo que mucho más que los políticos, porque los ciudadanos lo que han hecho es obedecer a aquello que indicaban los políticos. ¿Os acordáis que al principio las dudas que tenía que asumir el mando, el gobierno central lo asumió, desde que todo el estado de alarma, que ha durado muchísimo y demás. Pero ya después, cuando teóricamente habíamos vencido al virus, fueron las comunidades autónomas. Entonces, se pasó de un único mando a 17 mandos distintos. Y en esas estamos, ¿no? Hablabas tú, Jesús, del tema de los extranjeros y los nacionales, pero los propios nacionales no pueden ir a Madrid, los de Madrid sí o no, y así sucesivamente. Los de Extremadura no pueden ir hacia León, etcétera, etcétera. La verdad es que la paciencia que ha tenido la ciudadanía es, yo creo que, encomiable en este sentido. Insisto, salvo a las excepciones que hemos visto, la ejemplaridad ha sido digna de elogio. Lo dicho, lo dicho, la gente tiene responsabilidad y cumple, Carlos Bermejo, esas medidas, cosas que, claro, que no entendemos con unas medidas que, ¿tú qué crees que pretenden? ¿Abrir el tema del turismo en una situación todavía ahora ya de repunte, con contagios en Francia, en Alemania, en Inglaterra? Sí, pues yo creo que has dado con el acento que parece que a nuestros políticos les faltan. En primer caso, el primer tema a tratar es que es verdad que hay un repunte, que estamos a las puertas de esa cuarta ola tan temida, que en España hemos pasado ya de los 128 casos de personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. 100 de cada 100.000 es el semáforo rojo, la luz roja de ese semáforo de la pandemia que ya se considera como alarma. En Cataluña, por ejemplo, en el día de ayer han multiplicado por dos el índice de contagios, han doblado el índice de contagios y ha crecido la tensión hospitalaria tanto en cama convencional como en UCI. Es decir, son varios parámetros que nos confirman que efectivamente no podemos bajar los brazos. Ahora bien, en cuanto a esa incoherencia de la que tú comentabas en el enunciado de este primer tema de debate, no solamente nosotros hemos puesto el grito en el cielo, no solamente los españoles, sino que ha sido la propia Unión Europea hoy mismo, martes, quien haya alertado al gobierno de España de esta incoherencia. ¿Por qué hablamos de incoherencia? Pues por las limitaciones geográficas que tú acabas de comentar. Es decir, porque uno de nuestros espectadores no puede bajar, por ejemplo, desde Toledo hasta Arenas de San Pedro o hasta la capital de España, hasta Madrid, y un ciudadano de París puede venir tranquilamente al aeropuerto Adolfo Suárez, coger un ave en Madrid y trasladarse hasta Sevilla sin tener que someterse a ningún tipo de control o de limitación geográfica en esas perimetraciones que hemos venido sufriendo todos los españoles. Y para terminar, dos casos concretos, que son los que mayor afluencia estamos recibiendo. Los de los alemanes en Mallorca y los de los franceses en Madrid. Alemania ha vuelto a colocar la incidencia de casos de COVID por encima de los 100 pacientes por cada 100.000 habitantes, pero es que ayer, ayer lunes, en el aeropuerto Son Sant Joan, en Mallorca, en Palma de Mallorca, recibía, aterrizaban 24 aviones procedentes de diferentes ciudades de Alemania, principalmente de Múnich. Es decir, a 189 personas por cada uno de sus aviones, que es la capacidad media que tiene uno de los aviones que están volando desde Alemania hasta Mallorca, por 24 aviones quiere decir que todos los días recibe Mallorca 4.536 personas. Es decir, 4.500 personas que pertenece a una población en la que hay más de 100 contagiados por cada 100.000 habitantes. No es justo, Jesús, que España nos trate como ciudadanos de segunda y cuarta en nuestra libertad, mientras que los que no son españoles pueden ir a cualquier lugar de España. Eso con respecto a Alemania. Y por terminar ya, con respecto a los franceses en Madrid, pues hemos recibido a cerca de 60.000 jóvenes franceses en las últimas semanas que se divierten en las noches madrileñas. Esto está ya considerado por Europa como un verdadero escándalo, pero es que, Jesús, no había tantos franceses en Madrid desde 1808. Javier Gallego, voy a hablar ahora con los... Bueno, vamos a escuchar a los dos abogados en temas juristas, ¿no? Porque hablamos de la responsabilidad que dice Antonio y Carlos de los españoles, pero hablamos de quizá la irresponsabilidad de las autoridades, señor Gallego, abogado. Sí, lo que ocurre es que estamos en un país un poco atípico. Es cierto que es una cuestión y vemos que es a nivel mundial, pero en este país, en plena pandemia, ya estamos ante la segunda convocatoria electoral. Primero estuvimos hablando de Cataluña, se criticó, ahora en Madrid... Se critica... Se critica, bueno, sí, pero creo que... Antes he estado bien para algunos partidos, lo de Cataluña... Las bibliotecas son traicioneras ahí. Sí, efectivamente. Entonces, creo que también debemos dar todos un poco de ejemplo y, como bien dice Carlos, estamos en ese equilibrio difícil entre mantener un sistema económico que necesitamos consumir constantemente las 24 horas del día para mantener un estado social del bienestar, que es insostenible con una cantidad de gasto y eso, ¿cómo se coordina o cómo se conjuga con la actividad económica, con la sanidad, con la vida, con la 17 comunidad autónoma? Yo creo que millones de euros no han traído los franceses. Pero es que, aunque es un tema mundial, un problema de todo el globo terráqueo, pero es que en Francia tiene un único mando. En España somos 17 comunidades autónomas. Es decir, la propia idiosincrasia de cada país también añade un plus de... Sí, pero él cree, tú crees, hablas de la apertura económica para que estos franceses, ingleses... Hombre, los viajes te digo, han sido low cost. Esta gente no se deja millones en cervezas. Millones de euros en cervezas por un fin de semana. O sea, no creo que haya crecido mucho el PIB del turismo porque haya venido esta gente a cogerse la castaña. Pero esto es un poco entre el sector de la hostelería, que desgraciadamente, como otros muchos, están sufriendo mucho. Esto es como una especie de manaca y doble cielo. Tampoco se han levantado protestas porque... Si los que tenemos que salir a levantar la hostelería somos los españoles y estamos deseando ir a la hostelería española a ayudar a nuestros compatriotas. Por supuesto, además, que creo que es uno de los sectores más injustamente, mediáticamente tratados. Yo tengo muchos clientes de la hostelería y quiero decir que si alguien ha realizado inversiones, que si alguien se ha puesto al día, que si alguien está realizando sacrificios, los menores índices de contagio es la hostelería y es la gran olvidada de esta pandemia cuando, repito, son los que mayores inversiones han hecho o de los que mayores inversiones han hecho en este sector. Florentino Delgado, ¿qué piensas de todo el tema de las restricciones? Vamos a hablar un poquito ahora enseguida de vacunas, ¿no? Pero del tema de las restricciones, de todo lo que está ocurriendo, que se abra un poquito la puerta al exterior. Es innegable que, a primera vista o a la vista de todos, existe una clara incongruencia. O sea, no encaja, no tiene encaje en la razón todo lo que está pasando, al margen de que sea una cuestión que afecta, que es mundial, ¿no? No solamente nos afecta a nosotros. Pero yo sí he hecho en falta, ya que tocabas el tema de la responsabilidad y ya se apuntó aquí en alguna otra ocasión, he hecho en falta un grado de responsabilidad de la llamada clase política o de la clase dirigente que parece que estuviese amparada en una especie de impunidad de que nunca les pasa nada. Es decir, en cualquier actividad profesional o empresarial, lo que sea, siempre se responde por parte de alguien, siempre hay un responsable que responde del daño o del perjuicio. Sin embargo, en este caso todavía no se ha visto casi ningún intento, pero sobre todo algo que prospere en el que alguien que tenga responsabilidades públicas, como los políticos, por ejemplo, sean demandados... Con los sanitarios, por ejemplo, todo lo que pasa con los sanitarios. Es que ahí es donde pongo yo el acento. Sí, que nos olvidamos de ello. Es todo muy difuso, pero hay una cosa que yo pongo por equivalencia. Por ejemplo, una cosa muy sencilla que todo el mundo va a entender. En una obra, de cualquier empresa grande o de cualquier empresa pequeña... Hay una ley de riesgos laborales. Efectivamente. Y si hay un accidente laboral, responden... En la empresa, en el patrón. En principios llamados. El empresario, promotor, constructor y los técnicos profesionales, y término, y además se busca y se discurdiña ahí a ver quién es el responsable de que no se han adoptado medidas, no sólo de carácter individual, sino también de carácter colectivo. Y el que falle en la adopción de esa medida o en la proporción de los medios necesarios para que el accidente no se produzca, porque es obligación de todos poner esos medios, ese responderá penalmente incluso, y además lleva aparejada la responsabilidad civil correspondiente. Y añado, y añado... Claro, claro. Eso no se está haciendo aquí en relación con los sanitarios. Primero, con los sanitarios. Que no se les proporcionaron las medidas de protección a los rareres desde el principio. Y no veo que haya ninguna relación. Pero quiero añadir una cosa. Vamos a ver. Yo apuntaría unas cuestiones que son muy simples. Primero, aquí hay algo que falla incluso a nivel europeo. La comunidad económica europea parece que es un mastodonte. No es ágil en nada. Van a tener razón los británicos que se han ido y ya tienen un porcentaje altísimo de vacunas, por ejemplo, y van a sacar pecho diciendo, veis cómo teníamos razón, nos hemos ido y tenemos a gran parte de la población ya vacunada. Como ejemplo. Muy anecdótico, si queremos. Segundo, falta un control. Vamos a ver. Gente sana, gente que viaje. ¿Por qué no sabemos cuántos sanos hay? Somos la inmensa mayoría de la gente, los sanos. Y, sin embargo, estamos confinados, quietos, retenidos en casa. No tiene ningún sentido. Esto es una incongruencia. Una de dos. O se sabe quiénes son los sanos o se sabe quiénes son los enfermos. Si se sabe quiénes son los enfermos, se les retiene o se les cuida, se les apaña en grandes rasgos. Y si se sabe quiénes somos los sanos, ¿qué hacemos confinados en casa? Ayer me contaba un colega colaborador de la radio donde hacemos también un programa, Oscar Español, un talaverano que vive en Wisconsin, farmacéutico, que colabora en algunos programas con el que contactamos para que nos cuente cómo está yendo toda la pandemia, para hacer una especie no de valoración, sino de comparación. Y me decía que ayer, a día de ayer, 22 de marzo, se habían ya vacunado 120 millones de norteamericanos, Antonio González Jerez. Pero claro, es que teniendo en cuenta que en Estados Unidos, es verdad, se está... Y gente es insegurosa. Que no tiene sanidad pública. No la tiene. Y se están vacunando 1.245.000 personas diarias. Diarias. Y aquí en España... ¿Y esto por qué es? Pues es que aquí tienen las adeslas equivalentes, las sanitas, las... Pero nos han vendido que tenemos la mejor sanidad del mundo mundial, el mejor sistema, los profesionales, nadie lo discute, de hecho son muy demandados, pero creo que aquí algo falla, porque además cuando... Y ayer colas en puntos de Castilla-La Mancha para vacunar a ancianos, un rimolento... Una cosa que yo no soporto es cuando dicen, no, es que tenemos sanidad pública y enseñanza pública gratuita. Mentira. Tenemos la sanidad y la enseñanza pública más cara del mundo. Entonces, otra cosa, que este va a ser así, que a todos nos parece bien porque hay un consenso. Pero no sé si eso. Es un lenguaje de los políticos. Es decir, para decir y convencer a la gente de que lo haces y no dice que lo haces. La privada, y se digo, si tú quitas ahora mismo la privada, es imposible atender a todo el mundo. Imposible, materialmente imposible. Hay que reflexionar por qué tenemos 2-3 millones de personas vacunadas cuando practican de lo que en un par de días se vacuna en Estados Unidos. Pero es una cuestión incluso de la Unión Europea. Sabes que nosotros estamos en la Unión Europea y es quien ha gestionado... Quien está comprando las vacunas. Efectivamente. Luego cada país también se tiene que buscar las habichoras. Es decir, partimos de una posición europea, pero luego cada país se las busca. Y esto es como los espías, ¿no? Esto de a ver quién tiene el mejor equipo de agentes y saca beneficio. Esto no se explica. Y luego las farmacéuticas, claro, también. Es decir, hay varios escalones ahí. Pero en qué cabeza cabe, que lo hablamos en tu programa, además, en la única, y lo hablamos en cuatro meses, que el acuerdo entre las farmacéuticas y los estados y la Comisión Europea es secreto. Está declarado secreto. O sea, en qué cabeza cabe, qué se esconde. Tú tenías acceso a algo cuando hay algún incumplimiento y se quieren para autoprotegerse. Perdona, sí, decía, me apuntabas un día que tenías información, precisamente, muy filedigna, que hablaba de los acuerdos para, por si acaso hay efectos secundarios que hemos conocido, que luego a AstraZeneca... Bueno, parece ser que los casos que ha habido en España no tienen nada que ver, no están relacionados los trombos con esa puesta de la vacuna. Qué bueno que para que los gobiernos, las naciones, los estados, también se guardaron un poquito las espaldas, pero sobre todo entrando por el aro de las farmacéuticas, que son las que no quieren ninguna responsabilidad en caso de que haya efectos secundarios. Entre esas cláusulas se filtró que la responsabilidad en caso de efectos secundarios era la pagaba el Estado. O sea, todos, nosotros el Estado, no un señor que es país sentado, no va a pagar el Estado, no va a pagar los otros. Carlos, esa es una pregunta de verdad que la gente se hace. Hablamos de los datos de Estados Unidos, un país donde se está, además, vacunando en estadios de fútbol, donde se juega la Super Bowl, en canchas de tenis, en espacios abiertos. También hay espacios aquí, en España, que se van habilitando poco a poco, pero, claro, dependemos de Europa y luego los españoles dependemos del gobierno. Y la sanidad privada no vacuna. Es decir, que estamos supeditados a que, para que ustedes lo entiendan, los políticos nos salven la vida, ¿no? Sí, y fíjate, en muchos otros países, incluso los propios farmacéuticos, Óscar Español lo comentaba también en tu programa de radio, están ya facultados y habilitados para administrar esas dosis de vacuna, por eso el ritmo también contribuye a que sea mucho más veloz que el nuestro. Pero me ha llamado muchísimo la atención una cosa que he considerado muy interesante, de las que antes ha mencionado Florentino. La responsabilidad, o la diferencia de responsabilidades entre lo público y lo privado. ¿Vosotros os imagináis que la web de Amazon estuviese 18 días volcada y de esos 18, 10 totalmente inoperativa? No, ¿verdad? Bueno, sería un caos en las calles de España. Pues eso es lo que sucede con la web del SEPES, que desde hace 18 días está volcada y desde hace 10 completamente inoperativa. Y ya avisaban de que podía pasar. Pero nadie responde a eso. Y los fines de semana que nos tenemos que entrar el lunes de los muertos, de los infectados y demás, nadie hace nada al fin de semana, esto se para. Hay comunidades que sí, otras que no. Es que realmente estamos en la diversidad de situaciones en las que el agravio comparativo se produce, porque en Estados Unidos se vacuna más rápido, incluso en el Reino Unido que en España, es decir, ese agravio comparativo de un problema común, es lo que realmente te hace a veces salir en la foto mal. Yo creo que en España, como en otros sitios, estamos comenzando ya a notar el padecimiento que soportamos los ciudadanos de la falta de capacidad de reacción. Es decir, las sociedades están adormecidas. Y de capacidad en sí mismas, de algunos reforzables. Y formado parte de todos los que estamos aquí también de ella, porque nosotros lo vemos, y yo lo veo, lo digo, pero a la de la verdad no somos capaces de reaccionar, porque además tenemos un muro enfrente que se llama soledad. Es decir, uno, en solitario, no puede hacer nada. O sea, si no te organizas, si no te asocias, si no te agrupas, y no te haces más fuerte, un solo individuo podemos hacer lo que estamos haciendo aquí ahora, venir, ponemos los problemas sobre la mesa, los detectamos, los descubrimos, los comentamos, pero no hay capacidad de reacción social. Pero hay una gran diferencia con los otros estados. Y cierro, y cierro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España nos hemos acostumbrado a que los políticos, teóricamente, o el Estado, nos lo venga a solucionar todo con ese dicho de que es que el Estado lo pone todo, o es que dependemos del Estado, o es que lo público lo soluciona todo. Y es la mayor mentira, porque lo público es lo que se mastodont... ¿Cómo lo diría yo? Se hace mastodóntico. Y entonces tiene muchas dificultades en moverse y hacer frente con agilidad a este tipo de situaciones que necesita de esa precisión cirujana, por un lado, para detectar y acometer, y por otro, de reacción. Y eso no existe. Valentino, esa capacidad de inmovilismo o de zona de confort en la que la sociedad se ha adormecido, me recuerda un poco al tema, o al que el episodio de las capas de esquilache, en una sociedad francesa con una precariedad social muy grande, el pueblo de París se levanta cuando esquilache prohíbe llevar capa. En España, con la mayor pandemia del mundo, con la web del SEPES paralizada, es decir, que una persona que hoy entre en situación de desempleo no puede recibir su prestación porque no hay nadie que la pueda registrar en la red. Nos despertamos porque hay un rapero que se dedica a desear la muerte a políticos... Y te queman Madrid y Barcelona por eso. Pero eso se llama déficit democrático. Y España tiene un gran problema de déficit democrático, en mi opinión, y este déficit, ¿cuál es? Que la sociedad civil, como lo ha dicho, está muerta. ¿Y por qué está muerta? No es que haya nacido esa mortalidad a la noche o a la mañana. Yo creo que la sociedad civil ha desaparecido porque está copada por los partidos políticos, en todos los ámbitos. Consejo General de Poder Judicial, de derecha o de izquierda, colegios profesionales, compañeros, tú y yo lo sabemos. Cualquier ámbito, cualquier asociación no existe, no deja de ser, sino una manifestación de una idea política. A diferencia de Estados Unidos, tú tienes allí muchas asociaciones que ya puede estar el gobierno que esté, que actúe de más. Y eso es un problema, que España no tiene sociedad civil, está muerta. Hay un debate últimamente que si estamos en un sistema democrático o un sistema de partidos, que creo que así es que todo gira en torno a los partidos políticos que controlan absolutamente todo. Y entonces, eso es así, ¿no? Y de hecho, pues ocurre que las decisiones políticas y sociales se toman en función de cuestiones emocionales y efectivas. Y voy a poner un ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Bueno, pues hay dudas, porque hay unos casos, pocos casos, frente a millones de dosis que se han puesto, y más que hacer caso al conocimiento, que es el de los científicos, se hace caso a los comentarios que si puede, podría estar derivado a unas consecuencias de esto, ¿no? Entonces, automáticamente los gobiernos paran, mientras que los científicos han dicho que no, que se puede seguir. Entonces, prima más el efectismo ese y esa... El golpe de tuite. Sí, el golpe de tuite. Que la información. Señores, no se vayan. Vamos a la publicidad. Y ya los cuatro han adelantado el próximo bloque. Las novedades políticas. Todos los días hay novedades en el escenario político español. Pasan estos días por las distintas mociones de censura, para desbancar a gobiernos regionales, pasan por Ciudadanos, que tiene muchas ganas de hablar, porque participó también en aquel proyecto, parecía interesante, Florentino Delgado. Pasa por muchas cosas, incluso por las elecciones de Madrid, que están aquí al lado de donde nos encontramos en Teletoledo. Enseguida aquí, en El Braserillo. Las novedades políticas. Todos los días hay novedades. Antes les decía, en el escenario político, pasan estos días por las distintas mociones de censura a las noticias, para desbancar a gobiernos regionales. Las noticias pasan también por un partido, Ciudadanos, al que muchos ven ya como un partido a la deriva. Y pasan por Pablo Iglesias, todavía vicepresidente del gobierno, como líder supremo y absoluto, yo diría también, de Unidas Podemos, que encabeza, como él dice, el asalto a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo. Elecciones, por cierto, adelantadas, por ese principal motivo de una posible moción de censura, para desbancar a esa mujer que tienen en sus pantallas, Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad madrileña, y ahí nos paramos en la oleada de mociones de censura, legítimas en la Constitución y en el ordenamiento político español, que han producido días de infarto en la región de Murcia, que se convertía en el centro de la política nacional, un terremoto provocado por el PSOE y Ciudadanos, para echar al PP del gobierno murciano, con réplicas de ese terremoto, como bien dice siempre Carlos Bermejo en Madrid y Castilla y León, y que las tres han terminado siendo un fiasco, tres fracasos, un thriller político, con los ingredientes de una película de intriga, que ha quedado en nada en una región murciana, que consolida López Miras y con ecos castellanos y leoneses, también desbaratados, en el día de ayer lunes, la moción de censura del socialista Tudanca, contra el gobierno de la Junta de Castilla y León, que ha fracasado después de no haberse llegado a los votos necesarios, de no haber alcanzado los votos necesarios para que ésta saliera adelante. Yo creo que hay una pregunta que quiero haceros a Florentino Delgado, a Javier Gallego, a Antonio González Jerez y a Carlos Bermejo, que se hacen también, pues, mucha gente. Después de comprobar que en la Moncloa existe un departamento, con un cartelito que pone Departamento de Mociones de Censura, os hace gracia, pero yo creo que existe ese despachito, recordando la que Sánchez hizo a Rajoy, os pregunto, Antonio, ¿esta es la única manera que tiene de ganar el PSOE en algunas comunidades? Bueno, en este momento no cabe duda que, vamos a ver, el PSOE, cuando yo hablo del PSOE, yo recuerdo al PSOE, a otro PSOE, yo creo que habrá Sanchismo, Sanchismo, o sea, que socialismo es una cosa y Sanchismo es otra, desde mi punto de vista, y el Sanchismo tiene como principal objetivo el poder, y el poder a toda costa, que puede ser el poder legítimamente y el poder a toda costa, bueno, vemos todas las coaliciones que ha habido, y entonces, en este caso, no me cabe ninguna duda de que la moción se ha gestado en la Moncloa, pero les ha salido mal. Hablaba de película, pero la realidad supera a la afición, completamente, la realidad supera a la afición, en este caso, ¿tú pensabas realmente que esto se podía suceder? En 48 horas. Pero yo te diría que todo es susceptible a empeorar, incluso, ¿eh? Todavía tenemos que ver alguna página más. Carlos Bermejo, thriller político, la realidad, como dice Antonio González Jerez, supera a la afición, pero volvemos al tema de las mociones de censura, que han fracasado. Ojo, también en la provincia de Toledo, creo que en Esquivias, va a haber una moción de censura de izquierda unida del PSOE contra el PP. Y ha habido otras ya, claro, y algo que volvemos a lo que antes decía Florentino y Javier Gallego, ¿no? Algo que es inexplicable, con la que está cayendo, con muertos todos los días, con contagios todos los días, con el foco donde hay que ponerle, y que los políticos, o ciertos partidos, en este caso Ciudadanos y el Partido Socialista, lo han intentado desbancar, quitar gobiernos ahora, ¿no? O sea, quitar la voluntad política. Ojo, también ganó el Partido Socialista, por ejemplo, en Madrid, y está gobernando Ayuso, ¿no? Pero en el tema mociones de censura, la pregunta está clara. Y parte siempre de donde parte, ¿no? Del Partido Socialista, desde Moncloa, desde el Departamento de Mociones de Censura a la Sociedad Anónima. Mira, Jesús, hoy es 23 de marzo, se cumple un año y unos poquitos días desde que nos encerraron en casa, desde que responsablemente tuvimos que guardar ese periodo de cuarentena en nuestro país. Y en todo este año, hemos escuchado muchas veces que nos iban repitiendo constantemente como esa famosa gota malaya, que ahora no era momento de hacer oposición, que ahora no había que hacer política, que ahora todos teníamos que estar unidos y remar en la misma dirección. Pues el mismo que nos decía eso, que era el presidente del gobierno, ha sido el que ha urdido en la sombra, recordemos que Ábalos y Arrimadas ya van tres meses pactando y negociando esa moción de censura en la comunidad murciana, han intentado hacer una argucia política, en vez de ser responsable con lo que ellos mismos nos pedían, que era el momento de no hacer política, no hacer oposición y remar todos en la misma sintonía. Decía antes, Antonio, que el PSOE de ahora no lo reconocen los dirigentes, los fundadores de aquel PSOE de la transición, de los comienzos, de los albores de la democracia. Es que yo creo que incluso ha cambiado ya sus siglas. PSOE ya no es Partido Socialista Obrero Español, es Pedro Sánchez Oportunista Estatal, con esas mismas siglas. Y aquí también se ofrecen varias dicotomías, no solamente la del propio Partido Socialista, con ese sanchismo y con aquellas otras viejas glorias de Alfonso Guerra, Felipe González, de las que hablábamos antes en el descanso, sino el de socialismo y libertad, por ejemplo, en la comunidad de Murcia o en Castilla y León, con esas mociones auspiciadas por el PSOE, o libertad o comunismo en la propia Comunidad de Madrid que enfrenta a esas dos caras. Y es el momento precisamente de poner cara al comunismo que representa un vicepresidente, todavía hoy vicepresidente del Gobierno, porque todavía no ha dimitido de esta función para ser candidato, que vive en un chalé de 2.000 metros cuadrados con seguridad. Bueno, eso lo hablaremos luego, sí. O una presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid que vive en un piso alquilado de 60 metros cuadrados y sin servicio personal. Pero la tercera y más importante, Jesús, que es la que tú decías, es el cambio de estrategia política. Es que los partidos ya no se afanan en ganar elecciones sino en urdir mociones de censura. Y esto es muy grave porque intentas coartar, hurtar incluso, la soberanía popular, el principio soberano de la democracia que es el poder del pueblo. Es decir, cuando llega una moción de censura está robando lo que la ciudadanía legítimamente ha demostrado en sus urnas. Y esto es muy importante, porque no se trata de un caso aislado en Murcia, sino que, como tú decías antes, ese gran cataclismo ha tenido sus réplicas en una aleada de muchas mociones de censura en ayuntamientos o en otras regiones. Y podemos hablar después, si quieres, sobre el tema de Iván Redondo, Miguel Ángel Rodríguez, las dos grandes cerebros ahora mismo de la estrategia política que han chocado en una gran confrontación de trenes. Pero a quien ha fallado y sobre esto también le preguntaba a Emiliano García Page, al presidente de Castellabancha, oiga, ¿y usted qué piensa de todo lo que está pasando en el meollo en aquel día? Decía, para llamar al 112, él mismo tampoco daba crédito, una persona, un presidente de un gobierno regional que vive con una cómoda mayoría, ¿no? Javier Gallego. Yo creo que, en el fondo, lo que está reflejando estas mociones de censura, mi opinión, es que hay un, ha dicho la palabra cataclismo, yo creo que hay un ajuste de placas tectónicas y me explico. Yo creo que vamos, creo que volvemos al bipartidismo, yo creo que hay un movimiento de fondo y esto se va a ver claramente en los próximos meses, yo creo que aquí va a haber un gran partido que va a ser fagocitado por sus extremos, dependiendo de las comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid, por la derecha, yo creo que va a pasar un poco lo que UPyD y yo creo que volvemos otra vez al bipartidismo, creo que estamos en un punto de inflexión de la historia de España y de la historia de la humanidad que es esta pandemia que nadie esperaba y creo que en este juego al final vamos a volver a los dos bloques ideológicos y además España se ha mostrado que no es un parlamento como el italiano que llevan 50 años con un montón de partidos, yo creo que volvemos, aquí hay otro problema o otra, ¿cómo solventamos esos 200.000 millones de euros que van a venir de Europa? Yo creo que Europa aquí va a poner las cosas muy claras y aquí cuanto menos revuelto esté el gallinero y en el fondo, en el fondo de aquí a finales de año creo que va a haber elecciones en España. Lo decía de los dos bloques creo que antes de que acabe el año tenemos elecciones y creo que efectivamente tanto Podemos pues vamos a volver a Ciudadanos vamos a volver a un partido comunista de Izquierda Unida que andaba entre los 3 millones de votos yo creo que Ciudadanos va a ser fagocitado y la gran duda que tengo es entre vos y el Partido Popular pero sinceramente creo que volvemos a dos bandos políticos Yo para hacer un apunto de lo que dice Javier de esto último de la vuelta al bipartidismo que yo también observo que pudiera darse esa situación en todo caso en la izquierda yo creo que es más sencillo y explico por qué porque Podemos ha dado ejemplos de lo que da así desde mi punto de vista sin embargo Vox está ahora mismo cuando hablamos de la derecha en una situación más emergente y se discute si será el Partido Popular que mantenga su capacidad o su nivel de preeminencia frente a Vox que lo frene ahí hay más dudas pero yo creo que la derecha yo creo que él solo tiene más sencillo unificar ese electorado pero fíjate siempre la fragmentación de la izquierda favorece al PSOE y siempre la fragmentación de los partidos de centro-derecha perjudicada delgado no sé si preguntarte ya directamente por ciudadanos o quieres hablar sobre esta cuestión más general porque creo que hay dos partes respecto a lo de las mociones de censura yo lo que observo es que los partidos políticos no respetan a la ciudadanía no solamente ya por lo que se ha apuntado no se ha sido por Javier o por Carlos de que no se respeta la soberanía de la gente que realmente estamos cansados de ir y de predicar que siempre que la soberanía la soberanía reside en el pueblo ¿no? bien ¿por qué digo esto? porque si observamos simplemente una declaración de la ministra Montero la portavoz del gobierno cuando se convocan las elecciones de Cataluña aparece como defensora desaforada poco menos de que conviene esa conviene hacer esas elecciones y bueno no desaforada y no pasa nada y en Cataluña no pasa nada y sin embargo ahora cuando se compone el famoso vídeo de la ministra de San Juan de San Juan de San Juan contraria el famoso vídeo entonces que no que no florentino déjame que lo recuerde la gente el famoso vídeo que corre por todos los teléfonos de mundo no digo que tenga mucha trascendencia evidentemente no pasa nada que aquí estamos y hay que ir a votar a Cataluña cuando se convocan elecciones seman dice que es una relación que hay que perseguir a la gente quito lo desaforado porque no es así además se habla con mucha naturalidad no es necesario decirlo y además lo dicen todos según les vaya al viento y les favorezca o les perjudique entonces quiero decir que por cerrar un poco la cuestión de derecha e izquierda que yo veo lo siguiente vamos a ver es más fácil que ahora mismo se reagrupe la derecha porque tiene menos espectro por así decirlo porque va a quedar reducido al PP y a Vox y ahí se las ventilarán entre ellos y porque Vox si lo ponemos en contraste con la parte de la izquierda llamémoslo así que para mí lo de izquierda y derecha hoy día sobra pero bueno por explicarnos resulta que donde cabe Vox en la derecha en la izquierda tenemos a izquierda unida a izquierda republicana de ideología me refiero a unidas podemos a los de la CUP a los de las mareas o sea está mucho más dispersa se decía lo contrario pero yo veo que es que donde está la dispersión más es en la izquierda llamémosla quizás casi radical o semirradical de alguna manera porque además se le juntan los nacionalismos y en la derecha sin embargo van a quedar Vox y PP porque ciudadanos hasta los padres fundadores ya prácticamente le han abandonado dijeron y confesaron que se fundó fundamentalmente o constituyó para hacer frente en Cataluña que era su medio natural de desenvolvimiento y en España pues para andar divagando andar dudando pues la gente no quiere dudar y los abandona déjame que retome otra vez el tema hemos hablado de ciudadanos es el tema también político central ciudadanos está en el centro de la polémica tras ese terremoto del que hemos hablado con las mociones de censura ha habido víctimas ha habido disensiones dimisiones ya antes otros abandonaron el barco naranja algunos como Girauta por ejemplo están viviendo en Toledo otros de mucho peso se han pasado al partido popular caso de Franer Vías y otros como el caso del vicepresidente del gobierno de la comunidad de Madrid que han dimitido y va a empezar por Florentino pero quiero una opinión de todos porque es un tema interesante Florentino sabe mucho de ciudadanos de la idiosincrasia del interior de las bodegas de ciudadanos porque estuvo allí y fue participó incluso aquí en Toledo en la que estamos en las listas iba como número 4 pero no sé si se fue o decidieron que se fuera también formaste parte de ciudadanos en esas listas como digo del ayuntamiento pero decidiste o decidieron que este no era tu sitio ese partido por eso te voy a preguntar y además vas a tener tu tiempo pero os pregunto a cada uno cómo se queda incluso en Castilla-La Mancha este partido que además ilusionó a tanta gente con ideas no tradicionales más abierto cómo queda Antonio después de todo esto como un partido a la deriva y o sin rumbo o como un partido tocado hundido y finalmente disuelto bueno yo creo que está muy tocado como no cabe ninguna duda de hecho todas las perspectivas de voto en las próximas elecciones de Madrid así lo indican yo creo que la verdad que en el último año y medio o dos años no han dado demasiadas a la derecha por decirlo de alguna forma empezando Arrimadas Arrimadas consiguió un hito en Cataluña consiguió un hito y ese hito no lo aprovechó es que si empezamos desde esa situación ya la cosa ha ido en declive y luego cuando llegó a Madrid pues su papel tampoco ha sido relevante ni nada por el estilo también es cierto que Rivera anteriormente pero por lo menos desapareció he fracasado y me voy y yo creo que lo que es importante en un partido es saber quién te vota saber quién te vota y está bien claro por las encuestas que hay de próximas elecciones que lo que pierde lo que gana el PP por ejemplo es porque lo pierde Ciudadanos es decir tienes que saber qué ciudadanos te votan de qué espectro político y tú no puedes aliarte con partidos que son opuestos o lo contrario lo que tú representas entonces si no eres capaz de definir eso entonces termina desapareciendo el 58% de los votos decía y una encuesta de Ciudadanos irán a parar al Partido Popular Gallego y ahora escuchamos sí pero a mí que me gusta tanto la historia y que siempre digo que lo que estamos viviendo ya ha ocurrido y ocurrirá es que ya es la cuarta vez que lo vemos en la historia de España Centro Democrático y Sociedad UCD Operación Roca que nos olvidamos UPyD ese espectro como dice Antonio liberal laico que diríamos que representa y tal al final siempre sucumbe siempre lo hemos visto entonces yo auguro pues se quedará algo absolutamente residual y vuelvo a lo de antes es que vamos a los dos bloques entonces yo creo que Ciudadanos para mí ya está más que finiquitado yo lo tengo clarísimo porque lo hemos visto más veces es que Adolfo Suárez Roca UPyD y Ciudadanos el cuarto intento y yo creo que ¿y crees que muchos terminan en otros partidos? es que la clave la dio políticos con responsabilidad de Ciudadanos creo que creo que la clave en la derecha la dio Aznar en el Congreso Sevilla o se reunifica o no vuelve a gobernar hay un titular hoy del diario La Razón Teodoro García Egea y Rivera esperan dar la estocada final a Ciudadanos es una información de La Razón después de las elecciones del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid de las que luego hablaremos Bermejo y enseguida Frantino que creo que tiene para un programa entero yo te pido consistencia pero a ver cómo podemos resumir pero Bermejo también tiene una opinión muy particular sobre Ciudadanos si mira tú antes hablabas de que si Ciudadanos era un partido y haciendo un símil con aquel famoso juego de hundir la flota si estaba tocado y hundido en términos náuticos yo creo que es un partido es un partido que es un barco lleno de zombis un zombi es un muerto que no sabe que lo está pues eso es Ciudadanos ahora mismo unas rimadas que está completamente muerta políticamente pero que no sabe que lo está que quiere jugar o pactar con el presidente del gobierno ser vicepresidenta y sustituir a Pablo Iglesias luego Javier lo decía las intentonas de centro en España se remontan a la época de la transición con UCID CDS UPID y ahora con Ciudadanos pero creo que fue Alfonso Guerra el que decía que el centro en España no existe que es el espacio que se queda vacío entre la derecha y la izquierda ese espacio históricamente se intenta rellenar y históricamente también se vacía por sí solo entonces es la misma situación que contaba antes Javier que se vuelva a repetir cíclicamente yo creo que Ciudadanos es un partido que ha intentado jugar al extremo centro cuando hablan de extremas derechas extremas izquierdas arrimadas a jugar ese papel un poco radical de ser el centro pero que al final también pues se le ha visto un poco de qué color era su solapa y no era naranja sino roja ellos eran el foco de atención porque era su cambio se habla de los tránsfugas que el PP asumía tránsfugas pero con un acuerdo con el PSOE tanto en Murcia tránsfugas cuando acordaban después con el PP o antes de irse del acuerdo es que eso es que es una clara dialéctica en Toledo Arturo García Tizón no pudo ser presidente de la diputación porque hubo un acuerdo entre PSOE Podemos y Ciudadanos bueno señores Florentino Delgado Florentino Delgado que tuvo esa incursión Carlos en la política a través de este partido que era ilusionante como he dicho lo era tuvo sus adeptos tuvo seguidores venía desde Cataluña bueno un partido con Albert Rivera muy 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 enfocado al líder pero un partido con bueno pues con ese centrismo liberal que ilusionó a tanta gente que tuvo su representación pero Florentino pues quizá vivió ojo escucharemos aquí a representantes de Ciudadanos que son tertulianos de este programa para que también nos cuenten su visión Alejandro Ruiz Julio Comendador Carmen Picazo son habituales de este programa pero tu particular visión que tienes ahora de Ciudadanos después de todo el Rubicón que has pasado de toda tu trayectoria bueno en primer lugar yo no voy a hablar mal de Ciudadanos no en segundo lugar yo no tengo en mí no anida ningún tipo de revanchismo ni de nada ni siquiera de excepción lo que sí hay es una constatación vamos a ver alguien de los presentes piensa que Ciudadanos es distinto a cualquier otro partido es lo mismo es un mimetismo es una continuidad una reproducción Ciudadanos ha participado de todos los defectos que han acumulado históricamente todos los demás partidos lo que pasa que en ellos se han notado más porque se presentaron con el ánimo de claridad de frescura de transparencia etcétera y todo eso y no tenían y todo eso era pura fachada que estaba protegida por unos llamémosles entre comillas socios fundadores de prestigio como son el arcadí espada el de carreras el boadella etcétera que ellos no aparecen pero que si les representa una persona muy brillante que le oyes y te convence o te atrae que se llamaba albert que se llama albert ribera entonces mucha gente se ancló o sea se afilió a Ciudadanos viendo las intervenciones brillantes en el parlamento de Cataluña de albert ribera que luego también le sustituyó con cierto éxito la propia Inés Arrimadas avancemos voy 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 porque es difícil entonces yo lo que observé desde un principio y además lo fui denunciando porque había ciertas facciones la primera y la segunda y me quedé en medio o en ningún sitio era denunciar que esto es una incongruencia que se predicaba una cosa pero se actuaba de otra y cuál era la otra forma que se actuaba la misma que las de los demás partidos yo no he estado nunca en ningún partido político y entonces me creí que podía ser posible es mentira es imposible el peor mal que existe yo creo por lo que he vivido además o por lo que he conocido más que he vivido en las democracias actuales son los partidos políticos su estructura que es muy nociva la estructura orgánica porque es muy endogámica y es hay una serie de vanidades que se vive de las vanidades aquí la gente se cree que son pequeños cerebros y pequeños kennedy de barrio y puñaladas alguien que me está oyendo lo cual está identificando con lo que estoy diciendo y entonces se creen que son algo en la vida oiga que las vanidades no valen para nada que no se acuerda nadie hoy día de quien fue ministro de agricultura hace 15 años ni de obras públicas ni de nada que las vanidades son estúpidas que no valen para nada que lo que hay que hacer de verdad si se tiene el sentido del deber y del sentido de lo público es servir no ir a servirse yo jamás me planteé entrar en un partido y en ciudadanos tampoco para obtener un cargo es más nunca lo he perseguido ni lo quiero porque incluso lo digo claramente viviría peor con lo que se gana en un partido político que lo que yo profesionalmente me puedo ganar honradamente con mi esfuerzo nunca iba buscando eso y voy a terminar con una cosa y además lo he dicho muchas veces para mí el partido debería haberse organizado una mesa redonda pequeñita que va creciendo todos iguales y lo proponía siempre y que todos iguales dijesen tú vales para esto venga tú vas a ir aquí y vas a trabajar en esto tú en esto y no que llega uno se dirige el líder y dice el que vale soy yo yo pregunté a algunos les dije oye ¿por qué tú? ¿qué mérito es el tuyo? ¿qué has hecho? ¿por qué? porque aquí de lo que se trata es de venir a ofrecer algo no a que te den algo a ti y que vas a ofrecer ¿qué has hecho en la vida? si no has hecho nada a la vida no tiene nada que hacer teoría como por ejemplo y ahora nos puede hablar de ciudadanos por ejemplo el propio Iglesias ¿qué ha hecho Iglesias en la vida? ¿qué viene a ofrecer? si es que ya no vale ya no puede seguir más en la política porque es como una especie de Che sin revolución el currículo laboral el Che tampoco hizo nada en su vida yo era un seguidor del Che en mi juventud y me he leído biografías y me ilusionaba solamente la fotografía esa famosa suya era tan atractiva pero es un personaje vacío de contenido no aportó jamás nada y cuando le dieron el Ministerio de Industria y el Banco de Cuba se aburrió no sabía gestionarlo y se tuvo que ir no tienen experiencia laboral no han sufrido el trabajo no han aportado nada ni ha hecho nada y quieren solucionar la vida a los demás pues Florentino yo creo que así nos encontramos ahora si en entrar en detalles que tendrías para escribir no, no, si yo no quiero ir contra un tomo de 800 páginas yo quiero describir situaciones de verdad, no, no pero has hecho una has dibujado a tu juicio lo que ha sido Ciudadanos simplemente muy brevemente te hago la misma pregunta porque quiero que los cuatro quieren opinar sobre eso que acaba de decir ¿tenemos a políticos preparados? ¿o tenemos a gente preparada para ser políticos? hay gente preparada pero no se dedica a la política y digo porque además es que como quieran entrar en la política le rompen los piños claro porque están copados por esa endogamia que he explicado antes es decir se encastillan unos cuantos se rodean en la muralla y todo el mundo que le rodea es a Raval y entonces el que quiere pasar de la Raval arriba no le dejan Florentino ¿el Ciudadanos está tocado, hundido y quizá disuelto? Ciudadanos prácticamente no existe ha sido una idea una ilusión Carlos Bermejo que ha muerto con el que la representaba levanta abre las pitas sobre la preparación de los políticos evidentemente a lo mejor podríamos mirar algunas corporaciones municipales y a lo mejor se darían cuenta que hay concejales que no han trabajado nunca en una empresa o consejeros de alguna consejeros o viceconsejeros o gente que está metida dentro de la política quizá esa falta de preparación esos malos mimbres ahora estamos viendo que a la hora de gestionar porque desgraciadamente la pandemia la salud todo la vacuna todo pasa las ayudas todo pasa por los políticos Carlos ¿cree que está dando la cara esa herida? sí, sin duda yo creo que además precisamente ese es el guión que está establecido y que se está siguiendo es decir lo que hemos hecho ha sido rebajar el nivel político para que los mediocres sobresalgan en un sitio o en una escena política en la que necesitamos la excelencia fundamentalmente efectivamente lo que tú acabas de decir yo sigo algunos plenos tanto de diputación como de los ayuntamientos y me di cuenta del bajísimo nivel político que tenemos como por ejemplo lo que tú comentabas o vas a comentar después políticos luego colocados también una persona que es alcalde de una de las principales ciudades más turísticas de nuestro país en la que dice que va a retirar los nombres de diferentes almirantes todo lo largo de ello porque los considera franquistas el almirante churruca de la guerra de la batalla y las puertas giratorias señores también yo creo que lo que decías tú pero vamos a ver los políticos no vienen de Marte ni de Venus es un reflejo de lo que es nuestra sociedad sí, yo creo que sí entonces yo pienso eso yo creo que nosotros desgraciadamente y yo insisto sobre ello hay un gran problema aparte del difícil democrático la formación humanística ha desaparecido este país la historia la literatura el arte la poesía entonces ¿qué es lo que hace reflexionar al ser humano? su formación humanística conocer lo que ha ocurrido en la historia desde Atapuerca si apenas hemos cambiado Jesús lo que decía es que es la condición humana no el ciudadano el PP puede ser las reuniones que hacía Lenin es lo mismo entonces carecemos de una formación humanística que ha desaparecido que es la que crea en mi opinión el espíritu crítico y reflexivo tú puedes ser un gran abogado periodista periodista o un gran químico físico nuclear pero si tú no tienes una formación humanística si yo me he leído por ejemplo los discursos en las cortes de principio de siglo incluso durante la segunda república aquellos serán madre mía lo ves ahora y ves hablar a la gente entonces tenemos lo que es el reflejo en nuestra sociedad pero yo creo que el poder tiene otros planes para nosotros es igualarnos por la base de la ignorancia y eso se refleja no se lo vamos a enseñar pero bueno el otro día me causaba en el fotocall del congreso de los diputados mucha extrañeza cuando ves hombre tampoco era lo que queremos lo que antes era tan sobrio los diputados los señores procuradores de las cortes vestidos todos con su traje negro y su corbata eso era muy sobrio también como hablaba Jesús pero el otro día la imagen y no quiero decir de los partidos pero se pueden imaginar de diputadas y diputados en una rueda de prensa 6, 7 con los pantalones roídos con malas pintas que sucios bueno vamos esto lo vemos también en muchos ayuntamientos es decir el de coro porque tú dices la humanidad yo añadiría el de coro tú tienes que ir a un sitio a trabajar de una manera pero es que normalizar tanto en España una cosa que se llama señores el chonismo el chonismo que es ser choni y de esos hay muchos en la política yo lo decía antes vamos a ver tú no puedes pasar de la teoría a la práctica sin haber pasado unos estados intermedios o sea tú te imaginas que llegas a una empresa te contrata una empresa y el primer día eres el jefe pues no generalmente no en la política pasa en la política en cambio pasas de la teoría a tener que gestionar pues una cantidad de dinero público importante y claro no tienes ni pajolera idea alguna es un problema si el problema a lo mejor está en que haya digamos organizaciones que permitan que permitan eso pero es así yo creo que una experiencia laboral es fundamental para tener un conocimiento una experiencia en insito personal de cómo se tienen que afrontar las cosas pero no puede ser pasar de la universidad directamente a que eres ministro de no sé qué con un presupuesto público y claro no te atreves a hacer nada ojo que cuando hablo de decoro en cuanto a la vestimenta y demás no solo la vestimenta son las formas son las palabras son las palabras oeces es el 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 cainismo el el chorreo que se pegan unos a otros y queremos todos los días el pensamiento está en dos líneas los insultos es decir si esta es la clase si esta es la clase de políticos que nos está dirigiendo efectivamente no vamos a conseguir lo que en Estados Unidos que nos vacunen no vamos a conseguir que a los empresarios les llegue también lo que les tiene que llegar a los trabajadores lo que les tiene que llegar que son ayudas apoyo si están sacudiéndose todo el día si están de bronca permanente este país no va a funcionar y a lo mejor lo que no se dan cuenta es que podemos pasar sin ellos un apunte sobre eso vamos a ver aquí muchos políticos muy breve por favor muy bueno pero que tengo que expresarlo es que tenemos que ir a publicidad mira aquí muchos políticos se piensan que porque vayan con pantalón o raídos y los zapatillas no 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 ya son importantes causa rechazo yo quiero hacer una comparativa Sócrates era un pensador era un filósofo y además no escribía pensaba y hacía pensar a los demás él no se preocupaba de su apariencia ni lo necesitaba y tampoco se lo demandaban probablemente así hicieron ya más adelante en Roma en el senado sí ya tenía una imagen o cualquier otro que representase a los demás pero es que estos políticos que se olvidan de que nos representan a todos a la soberanía en su conjunto nos ven a todos no pueden representarnos de cualquier manera y como a ellos les dé la gana sino como deben y se debe al decoro que tú dices entonces se les pierde se pierde el respeto a sí mismo y pierden el respeto a los demás porque no respetan a los demás y no representan a la soberanía se respetan a sí mismos con zapatillas de deportes al congreso no se puede ir hay muchas fotografías que estamos viendo y además no se debe y con el pelo limpio y bien peinado como estamos aquí los cinco que estamos debatiendo y sobre todo bueno más que debatiendo opinando enseguida hablamos de las elecciones que va a haber en la Comunidad de Madrid muy brevemente porque también tiene mucho que ver si el latido de Madrid se nota se expande por toda España Toledo el trabase de Ajo Seguro y más cosas aquí en el Brasarillo y analizando lo que va a venir el próximo 4 de mayo vamos a tener elecciones en la Comunidad vecina en la Comunidad de Madrid la consecuencia de lo que antes hablábamos de esos movimientos en el tablero de ajedrez de la política española la que para muchos es una heroína y para otros lo peor Isabel Díaz Ayuso lanzaba el adelanto de elecciones con un eslogan primero fue socialismo o libertad frase que duele mucho a los socialistas y tras saber que Pablo Iglesias en otra vuelta de tuerca abandonaba el gobierno todavía no es oficial y dudamos que abandone de momento el acta de diputado ese eslogan lo convertía Ayuso en comunismo o libertad y todo lo que ha sucedido después Iglesias entrando como en una cacharrería marcando lo que hay que hacer a su ex amigo Íñigo Errejón la candidata de Más Madrid tachando a Iglesias de un poco machista y que las elecciones ni Madrid son una serie de Netflix el eslogan del candidato socialista Ángel Gabilondo soso, feo y formal ya le tildan también o le ofrecen como profesor para llevar a los votantes aquella imagen de tierno Galván y la llegada de Edmundo Bal para arreglar el desaguisado de Ciudadanos estamos ya en campaña o sea Antonio González Jerez porque ahora las campañas se dirimen entre eslóganes como estoy contando y tweets es decir entre frases y redes sociales efectivamente yo vamos a ver si lo observamos yo creo que en esta vez no va a haber programas electorales me da la impresión con esos famosos programas que se repartían por los pueblos por las cada una de las casas yo creo que ya no lo vamos a ahorrar porque son eslóganes el twist frases de dos líneas supuestamente ingeniosas al igual que la DGT ahora en el móvil ustedes pueden llevar el carnet de conducir y los papeles del seguro para ahorrar papel pues mira yo creo que es una buena idea que no se gaste tanto papel y en la pegada de carteles que no se gaste tanto papel en las campañas electorales si el problema si el problema Jesús es que vamos a golpe como bien decías de eslógan pero de ideas de propuestas vamos a ver muchas broncas el comunismo libertad sosofed formal declaraciones como de Pablo Iglesias nada menos que que dice que yo no sé si es que lo dice como intuición o que lo desea que Ayuso va a terminar en la cárcel ha dicho que me parece me parece muy grave Maxim Pradera que lo te dijo que hay que machetar el cuello de Ayuso me parece fortísimo porque más que expresar una especie de opinión me parece que hasta un deseo aunque yo creo que precisamente en esa cuestión tendría que callarse bastante entonces bueno pues vamos a hacer una campaña así de esa confrontación total y absoluta en cuanto a las expectativas yo creo que las encuestas están marcando claramente todas pues una cosa muy evidente que es que Ayuso ha iniciado un ascenso importante no sabemos cuándo va a terminar porque esto todavía no ha empezado casi Carlos Podemos y antes nos referíamos al maremoto por el que atraviesa Ciudadanos te pregunto y os pregunto también a todos ¿no? a Podemos al partido de Pablo Iglesias e Irene Montero así lo digo claramente el partido de Pablo Iglesias e Irene Montero se le van se le ven ya las costuras es decir o es Iglesias y no Podemos el ente el líder el rey absoluto con con destino al exilio si fíjate yo creo que Podemos es un partido muy personalista como casi todas las dictaduras comunistas lo son que pivota alrededor de su líder y un líder en el que antes lo comentaba Florentino que se cansa continuamente de los objetivos conseguidos que ya ser parte del gobierno ya lo es y dos años después de ser vicepresidente ya se ha cansado y quiere volver a tener otra vez el protagonismo que el gobierno no le daba dentro de la formación gubernamental entonces por eso se lanza esta campaña no es un acto de valientes como han tirado desde sus filas no es un acto de responsabilidad es un acto de que él veía que la legislatura se acaba de que va a terminar mucho más pronto de lo que todos augurábamos antes también Javier avanzaba alguna pincelada sobre eso y probablemente antes de final de año haya elecciones nacionales y se veía completamente desalojado del gobierno nacional entonces ha buscado una nueva salida en la que pudiese seguir estando en el candelero y cobrando de lo público yo estoy seguro que Pablo Iglesias conseguirá una representación dentro de la asamblea de Madrid minoritaria pero él sí que estará en ese puesto y por lo tanto seguirá cobrando del erario público en este caso de los madrileños durante cuatro años más pero hay dudas de que pueda seguir no de que pueda sino que quiera seguir que es que esas otras es que Pablo Iglesias va a última a su medida ahora me conviene esto ahora sabemos que quiere ser de mayor a ver que dice Javier Gallego y Frentino luego querías terminar Carlos está terminado Javier se habla de que Pablo Iglesias no se quiere ir de momento o que atisba movimientos en los juzgados o que tenga que visitar el juzgado de ahí ese si sigo pues el aforamiento me acojo al aforamiento volviendo a los datos yo quiero recordar que Podemos llegó a ganar fue el partido más votado en Cataluña fue el partido más votado en el País Vasco y en las últimas elecciones en Galicia en Galicia ha desaparecido en el País Vasco en Castilla-La Mancha ahora bien no cabe duda de que Madrid es la joya de la corona e históricamente volvemos siempre se ha demostrado hay que tomar Madrid por muchos motivos la guerra la independencia Napoleón vino nunca a España pero vino a Madrid Franco hasta que no tomó Madrid prácticamente no se acabó la guerra en la capital e incluso se duda de si y quiso dejarla ahí y languidecer que entró directamente por todo pero yo creo que la batalla de Madrid es decisiva y va a suponer el punto de inflexión en lo que yo he dicho yo creo que vamos a tener elecciones generales muy en función de lo que pasa en Madrid en el 4 de mayo ¿y por qué se atreve Pablo Iglesias a decir bueno ayer decía en Tele5 el lunes decía en Tele5 precisamente en una entrevista con nuestro paisano es una jugada muy hábita cuando le pregunta pero que era oiga que es muy grave lo que está haciendo este prueba de que levantando la alfomba para ir a la cárcel y el contesta perdona Javier para darte más datos y el contesta bueno pero es que claro el anterior presidente de la comunidad de Madrid el señor González está hasta la cárcel así fuentes ha sido Esperanza Aguirre y tal hombre pero no porque los demás pero fíjate a mí a mí me ha parecido esa acusación es muy dura sí pero Pablo Iglesias puede ser de todo y es una persona formada muy inteligente y que se ha leído a todos los comunistas trotskistas trotskistas de memoria y para mí ha sido una jugada muy inteligente ¿por qué? porque como hemos dicho antes en otras zonas de España prácticamente se está convirtiendo en un movimiento residual yo creo que este hombre pues un poco pues está en el de hecho está en el candelero ha dejado un poco en el ostracismo a quien ganó las elecciones a Gabilondo no olvidemos que el PSOE ganó las elecciones en Madrid incluso a mí me parece una jugada genial otra cosa es que pero vamos a ver luego los resultados efectivamente pero él se está hablando de esto funciona golpe de tuit que de jugada no se vive se vive de resultados los titulares son esos los titulares se incorpora a la campaña para disputar la comunidad como si fuera y las encuestas te dicen que no Florentino pongamos el objetivo en Podemos ahora bueno yo un apunte respecto a lo del aforamiento el aforamiento realmente no tiene gran importancia porque simplemente tiene una especie llamémosle privilegio de no pasar por los jugadores de distancia y va directamente al tribunal supremo pero eso no tiene por qué librarle de la acción de la justicia punto segundo yo lo que veo es a Iglesias le veo una persona inmadura y no podría entender que sea listo pero no creo que sea muy inteligente como ha apuntado Javier por una sencilla razón yo le veo cierto paralelismo con el Che ya lo he explicado antes pero ahora le añado lo siguiente cuando el Che abandonó la gestión de gobierno ¿era inteligente porque se fue a Bolivia? no lo que pasa es que es un agitador la diferencia entre uno y otro es que uno tenía revolución permanente y otro le falta la revolución pero en el fondo es otro agitador le gusta estar en la calle le gusta la agitación no lo olvidemos y no te olvides una cosa al Che no le importaba a lo mejor tanto como a él ganarse las habichuelas ¿tú crees sinceramente o alguien cree que este esto que la iglesia después de haber probado el dulzor de la miel que significa el sueldo público va a abandonarlo para volver a vivir con los mil o mil doscientos euros netos que podría ganar en la universidad o mil quinientos que me da igual no, si Vallecas le importa eso no le importa en Vallecas puede tener un buen piso Vallecas puede ser tan buen barrio como lo de acá además se autoproclama me refiero me refiero a que en el fondo es un adolescente dentro de la agitación permanente de la asamblea de instituto yo le concepto como tal y no le considero tan inteligente le considero una persona lista y más o menos leída pero inteligente lo duda incluso dictamina quien tiene que ocupar el puesto que va a dejar saliente y le dice a otro partido que hay que unirse para mí lo digo con todas las letras no es una acusación es una opinión es el mayor machista típico que existe en la política lo demuestra con una diferencia abismar sobre cualquiera y dentro de poco tendremos noticias también y le falta otra cosa para cerrarlo por ejemplo en la comparativa con Pedro Sánchez Pedro Sánchez se caracteriza para mí también y no lo digo empeorativamente sino como una descripción de conductas en que entre el bien y el mal él está del lado del mal en el sentido de aprovecharse de toda la capacidad que pone en circulación una persona que busca maquiavélicamente encontrar sus ventajas utiliza mejor el camino del mal por ejemplo la mentira el engaño la palabra fraudulenta si quieres que no la bondad que sinceramente la bondad te denota honradez decencia clarividencia transparencia y todo eso está a flor al río el revuelto efectivamente y entonces esa persona que se oculta detrás de toda esa pantalla de cierta maldad política triunfa más porque te exige un esfuerzo intelectual mayor sinceramente que la bondad y luego también está el equipo de gobierno un consejo de ministros donde está el poli bueno poli malo que eso existe y se reparten los papeles los índoles y los escenarios políticos sean pero yo creo jesús que son unas elecciones muy importantes para el devenir del futuro político de españa y que van a marcar para el partido para el partido son muy importantes si ayuso no es capaz de mantener el gobierno la crisis que ha tenido el partido popular después de las elecciones catalanas se va a profundizar e incluso si ayuso gana por golea también se va a ir el debate puede marcar incluso el devenir o la desaparición tan peligroso como hemos dicho no creo que importe mucho a iglesias yo estoy convencido yo estoy convencido de que iglesias tiene enfocada una salida va a ser otro terremoto iglesias tiene enfocada una salida para poder sobrevivir en el futuro viene a través de la televisión viene a través de un puesto en la habitación garantizado un presidente de gobierno tiene garantizado su futuro un expresidente tiene garantizado su futuro señores un expresidente y un vicepresidente probablemente también porque está el consejo de estado y órganos administrativos semejantes recuerda que ese señor era el que luchaba contra las puertas giratorias eso que están diciendo no suena eso por cierto vamos a entrar en un tema histórico y estamos en Toledo señores realizando este programa desde los estudios de Teletoledo aquí en la capital imperial y estoy seguro que muchos de ustedes se habrán sentido al inicio de esta semana ofendidos por el decreto del alcalde socialista de la localidad balear de Palma de Mallorca José Hila que no hay lado fino a la hora de retirar del callejero de esa bella ciudad las calles de los que de lo que su gobierno tacha de de franquistas por ejemplo va a retirar calles o ha retirado ya calles a héroes del siglo XIX tachándoles de tildándoles de franquistas creo que Franco no había nacido todavía en el siglo XIX o sí me refiero a los héroes de la batalla de Trafalgar esto lo ha decidido el PSOE de Palma de Mallorca con los votos de Unidas Podemos y los nacionalistas de MES por Mallorca y que utilizando la ley de memoria democrática han decidido borrar del callejero de Palma el nombre de los tres históricos almirantes que combatieron en la batalla de Trafalgar año 1805 y en la guerra de Cuba año 1898 y cuyos nombres se han suprimido junto con los de otras nueve calles y plazas de Palma alegando reminiscencias franquistas y fascistas pese a haber existido en siglos antes que Francisco Franco la plaza del almirante Churruca la calle del almirante Gravina y la calle del almirante Cervera que fue ministro de Marina en el siglo XIX y que participó de forma destacada en la guerra de Cuba van a ser eliminadas de Palma de Mallorca han argumentado ha argumentado el ayuntamiento de Palma dice que esas calles fueron nombradas en homenaje a tres buques que participaron en la guerra civil y no a los almirantes ilustres marinos españoles pero como decía estamos en Toledo y la alcaldesa de esta ciudad de las tres culturas Milagros Tolón este martes esta misma mañana ha lamentado la decisión de su compañero Palmesano de partido de retirar la calle de Toledo la alcaldesa Tolón ha expresado en una publicación también de Twitter su descontento ante la decisión de retirar el nombre de Toledo del callejero de Palma por ser y lo cito textualmente un nombre franquista puesto para ensalzar la gesta del Alcázar de Toledo durante la guerra de 1936 esta decisión basada en un censo de simbología franquista hecho por la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática ha creado pues este hondo malestar en Toledo y en la provincia proponiendo la alcaldesa de Toledo al alcalde socialista José Hila que Toledo siga teniendo una calle en la capital balear como ciudad patrimonio de la humanidad calle que ahora pasará a denominarse por cierto calle de Rafael Valls la calle de Toledo de Palma Mallorca en honor a un cripto judío del siglo XVII esa ley según estos señores a partir de ahora Antonio va a decidir si las ciudades son franquistas republicanas fascistas o carnavalescas o rojiblancas o del Madrid o del Barça no sé la cantidad de cosas que se me podrían ocurrir hay noticias sobre esto porque parece que hay una marcha atrás pero a ver ¿qué opinamos? no es que yo creo que es una especie de obsesión absurda de modificar la historia que se produce de manera natural o porque se produce de esa forma no hay más historias y entonces pues es el afán siempre de este tipo de cuestiones para dejar mandar también un mensaje de lo anterior que era malo es que fíjate resulta que eres franquista aunque sales del siglo XIX antes es que es ridículo los reyes católicos efectivamente es que es ridículo es por lo menos que se estudien un poquito las cosas que las preparen con un cierto sentido común y así no iremos a hacer el ridículo como hacen pero es que además en el tema de en el tema de Toledo efectivamente ha habido una marcha atrás pero tengo que especificar lo publicamos aquí en la web de ABC porque lo que se va a hacer es la actual calle Toledo se va a cambiar el nombre por este que ha dicho Rafael Valls y se va a poner calle de Toledo en otro lugar o sea que no es cierto que haya echado marcha atrás una nueva ubicación para una nueva calle Toledo cuando será y donde será no lo sabemos todavía habrá que estar vigilante que antes de las 10 de la noche habéis publicado en el ABC en ABC Toledo y entonces de este modo como dice aquí se produce la surrealista decisión de ira del alcalde supone que el actual que de Toledo es franquista mientras que la futura calle Toledo no lo será no lo entiende es que es algo alucinante la calle de Toledo que lleva toda la vida esa franquista y la van a quitar pero claro como pero la nueva calle Toledo es la calle francista de Toledo y todo el mundo ha protestado y ha sido la han puesto a parir a la pero es que además es una calle es una calle socialista que yo no entiendo van a poner otra calle nueva ahora la calle toledo solamente la actual pero efectivamente es algo ridículo a ver qué dice aquí el historiador yo yo es que suena a broma o a mala leche yo creo que evidentemente no está hecha con el afán puede de enfrentarnos además pero de volver a enfrentar sí pero toledo un un sitio donde nació un tío con parada pero se llama alfonso décimo el sabio cuyo nombre está puesto en el capitolio eeuu porque por ejemplo o un país como yo hablábamos el otro día un país como eeuu que se aplican normas castellanas de hace 700 años como la partida alfonso décimo el sabio una ciudad que ha acogido a tres culturas a tres civilizaciones como toledo pues ahondamos un poco también en cierto en el aspecto de la ignorancia de la falta de formación humanística pero yo creo que esto está hecho con el afán pues de enfrentarnos o sea aquí tenemos 100.000 muertos sobre la mesa en menos de un año un país para un planeta casi paralizado y ahora llevamos la atención con y toledo que si es algo ejemplo de las tres culturas de la convivencia desde las tres religiones que ha tenido occidente no sé yo quién para hablar de la historia de toledo y menos en toledo válgame dios pero yo le invitaba le invitaba a mí esto me esto es lo que realmente hace daño a la convivencia para mí esto hace mucho año aunque el partido popular creo que ha dicho que van a proponer nombrar personas al alcalde de palma de mallorca por esta acción por esta actitud no pero yo le invitaba a que se pasara un día por soledad si hay algo me viera la ciudad que acoge no como este demás lo que ocurre en comunidades como esta todos sabemos que si tú eres de toledo y quieres ir a estudiar una posición a palma de mallorca tienes que aprender el idioma claro también sin embargo y eso no le vamos a exigir no le vamos a decir a dudas en un momento pero una cosa para mí si hay algo innoble en el arte de la política es enfrentar a las personas crear el más crear la política porque esto esto es lo que realmente provoca esto es lo más grave que se puede evolucionar democracia carlos bermejo pues mira decía salustio que si los políticos pusieran tanto interés en las cosas útiles como lo ponen en las cosas inútiles ajenas o perjudiciales dominarían las circunstancias y los acontecimientos en vez de que las circunstancias les dominasen a ellos porque digo esto porque la excusa del alcalde de palma de mallorca ha sido que el cam las circunstancias actuales del siglo 21 le pedían que cambias el nombre de esas calles lo achaca o se disculpa en las circunstancias no pues si pusiese tanto interés en estas tonterías como lo debería de poner en las cosas útiles pues no serían las circunstancias las que dominasen sino el dominaría los acontecimientos y las circunstancias no decir que churruca o que graviña eran franquistas cuando como tú bien dices eran almirantes que batallaron en la guerra de cuba los reyes católicos eran franquistas por el escudo en las flechas de la y de isabel y la f de fernando de las flechas no bueno pues pues es un poco lo que estábamos hablando durante toda la tertulia durante todo el debate como hemos rebajado hacia la ignorancia como si hemos intentado igualar por abajo la situación política de ahora pero claro es que lo que decía javier es que esta gente que nos gobierna no han caído en un paracaídas sobre mallorca es que alguien le ha votado y quien le ha votado también es responsable de estas de estas decisiones y parece que dentro de dos años cuando sean las próximas elecciones municipales a lo mejor alguien conviene que recuerden que su alcalde fue trending topic nacional por ocurrencias de estas características florentino vamos a ver a mí me da mucha pared mucha prece hablar de esto pero veo que nos obligan y seguimos la corriente y no nos obligamos estoy estoy en eso si no pasamos con javier que hay un trasfondo con una intencionalidad vamos a ver son tan mediocres y tan poco formados en los que hacen estas propuestas yo no lo creo para llegar a la convicción de si alguien es franquista o un personaje franquista o no tienen que saber quién es precisamente tiene que hacer una labor aunque sea pequeña de discernimiento para para decir si hay un departamento también luego saben perfectamente de quién están hablando luego están provocando como dice javier es decir si yo digo que fulano de tal un personaje histórico es franquista o le puedo identificar con con franco es evidente que sé quién es ese personaje histórico porque le he estudiado y entonces aparco orillo todos sus méritos pero prefiero provocar y generar un debate de algo que una polémica que que es ficticia para desviar la atención y entretener y entonces nosotros que somos un poco bien intencionados o de fernar de buena fe gente normal caemos en la trampa y hablamos de lo que queréis que hablemos si estamos hablando de ello también no me engañas pero hay que denunciar toda la intención que la intención es mala y de acuerdo contigo pero si no lo decimos si no lo practicamos nunca pues al final hacemos que se imponga que ya en el siglo 21 que se puede hablar de todo sigamos enredados anclados o enganchados a la dicotomía de franquista o nazista comunista rojo o azul etcétera oiga mire ya está bien pensemos en el futuro hombre y démonos a trabajar además porque en españa hoy día y por la formación que hemos recibido y por la liberación que tú que supimos superar yo soy de la transición que ha sido la mejor época que ya me extraña a mí que haya habido otra mejor en españa que yo la he vivido y tú probablemente también son más o menos iguales y fue maravilloso fue esa época había que estar describiendo a todos los días porque fue maravillosa bien una vez superado eso que volvamos otra vez a estas tonterías simplemente en perjuicio de todos no tiene ningún sentido y no debería tener ningún futuro ver mejor sí pues un poco en las mismas simplemente lo que están diciendo lo primero felicitar antonio que su cumpleaños se conserva de la verdad es que los 38 le sienten así que muchas felicidades y luego incidir una vez más agradecerle que pase esta noche y luego incidir en lo que estábamos comentando de cómo intentamos igualar por abajo no decir la excusa para quitar estas calles es decir no mire es que churruca graviña cervera no eran los almirantes que participaron en la batalla de trafalgar o en la guerra de cuba eran el nombre de los destructores que pasaron por mayor que conseguí es como decir oiga mira yo es que voy a quitar el nombre de la ciudad de málaga porque es que hay un seas que se llame así no entonces perdona la grandeza de los personajes no puede reducirse a la circunstancia de que es un nombre de los seguidores o pregunto en la calle de largo el seas córdoba no no podemos reducir el gran gentilicio de córdoba a un coche no por ser jugando a la calle de largo caballero por ejemplo en madrid y box lo aplaudido pues es que estamos en lo mismo es que yo creo que es que la historia yo creo que está para aprender de ella y nada más y cada uno que luego saque sus conclusiones y esto es una absoluta perversión y como muy bien dice florentino nosotros que somos teóricamente personas bien intencionadas nos hacen entrar pero pero gilipollas pero no somos sánchez rollón donde ha nacido mira yo he nacido en un pueblecito de la provincia de toledo que se llama alberche del caudillo y bueno que se sigue llamando alberche del caudillo ha tenido alcalde socialista tiene alcalde socialista ahora mismo tiene una alcaldesa partido popular mi amiga anna ribelle sino que fueron y la gente que ideológicamente que vota a la izquierda no quieren que se cambie el nombre por la mayoría porque la gente que ha vivido siempre en alberche caudillo y nació allí pues fíjate porque la gente yo he hablado prácticamente imágenes de franco y si precisamente en tu pueblo y no y están en el youtube de la inauguración para ver a la nueva alberche el caudillo si no me equivoco me van a llamar franquista por esto yo estoy hablando de la historia títulos de propiedad títulos de propiedad supongo que además sólo es propio franco aún y a un general ayudante suyo esas tierras no son los propios de propiedad una parcela y apagar en un mar de la cuarta de ganado no y bueno que con independencia que además que es cierto que esa reforma ya venía de la época de primer de primo de ribera que se aceleró con la segunda república porque también quisieron hacer ese proyecto y lo terminó acá lo terminó haciendo franco pero que ya venía el principio de siglo pero yo te digo que la mayoría de la gente del pueblo no quiere que desaparece quiere que se llame el pueblo la mayoría puede haber algunos que sí de acuerdo pero la inmensa mayoría y sobre todo gente más hidrógicamente vinculada de izquierda no quiere todo lo digo porque yo hablo constantemente y me lo dicen es que además en este debate ahí no sé últimamente una obsesión también por querer juzgar cada episodio histórico haya pasado un siglo o cuatro desde la perspectiva actual es decir si se produjo un hecho bélico hace dos siglos algunos entienden que se tenía que haber producido como él piensa ahora pero que tiene que ver la sociedad hace dos siglos sólo si son acontecimientos españoles efectivamente efectivamente los de por ahí nada esa manía buenas esa manía de que sobre la ideología actual te tenga que haber producido un hecho hace dos o tres siglas el abuelo de mi abuelo murió en pepino con la invasión de los franceses y yo no estoy pidiendo que españa rompa relaciones con la no se ha provocado una auténtica masacre napoleón y quita las calles de napoleón lo haremos señores pero vamos a hablar enseguida en el último bloque en los últimos minutos señores de los datos datos y daños colaterales después de cumplir un año de pandemia nos tenemos que preguntar además también cómo va a afectar esta esta pandemia cómo está afectando de hecho a la situación económica en general del país ese sí que es un tema bueno verdad mejor que lo de la calle aunque la calle es bastante grave para los toledanos eso nos ha llegado al corazón vamos a hablar también de esas ayudas y de esas consecuencias que tiene que ver también en la economía en las empresas en los trabajadores en el paro los certes en los seres y en ese salvavidas que puede ser la ayuda de europea y luego un poquito también del trasvase tajo segura porque estamos en pleno siglo 21 y esto ya viene de siglos y eso no lo cambian eso eso que fue también no sé si fue franquista también hace 40 años fue franquista el trasvase tajo segura coño quiten eso en seguida aquí en el bracerillo recta final últimos minutos de este bracerillo que hemos reconvertido próximamente vamos a disfrutar también de una tertulia como siempre con los representantes de las formaciones políticas de nuestra región de castilla la mancha pero tendremos monográficos dedicados a la economía la salud a la ciencia la tecnología y por supuesto a los daños colaterales por ejemplo que tienen que ver con la economía después de cumplir un año de pandemia nos tenemos que preguntar también cómo va a afectar está afectando de hecho a la situación económica y general del país podemos hablar de la pandemia económica que puede que ya está trayendo consecuencias graves con el cierre de empresas trabajadores al paro ERTE seres y ese salvavidas que la unión europea plantea y prepara para todas las naciones de este continente que han gestionado cada una de ellas de forma distinta esta crisis de proporciones sociales y económicas descomunales y que ha provocado el coronavirus sin descontar por supuesto lo más triste y grave que es el la pérdida de vidas humanas los contagiados y por supuesto sus secuelas también una secuela mental es cerrar la empresa que tanto costó levantar o el trabajo del que te acaban de despedir os pregunto y empiezo por ti bermejo relacionado con la pandemia económica que podíamos también denominar y en pleno debate de las ayudas que no llegan a los sectores más perjudicados ahora hay alcaldes ya de todos los partidos exceptuando el partido socialista que se han unido lo estamos conociendo esta semana diciendo que no les llega un duro precisamente a las administraciones locales a los ayuntamientos que han tenido que gastar mucho dinero la pregunta para todos cómo se van y se deben repartir esas ayudas tan necesarias y vitales viene ahora lo peor estamos en un momento de angustia carlos el momento desde luego es decisivo es crítico y es más necesario que nunca esas ayudas de los fondos europeos que tienen que llegar a españa pero sobre tu pregunta considero bajo mi punto de vista que no es tan importante cómo se van a distribuir sino que se distribuyan de manera inmediata porque la verdad es que las familias ya no aguantan más ya no podemos estirar más esta goma elástica que está a punto de reventar y precisamente esas ayudas no son mocos de pavo jesús porque son cerca de 140 mil millones de euros que los ayuntamientos de las 10 ciudades más pobladas de nuestro país ya pidieron hace nada más y nada menos que un año al comienzo de la pasada cuarentena no por mayo del año 2020 pero es que lo cierto es que un año después de esta pandemia los ayuntamientos todavía no han recibido ni un euro de la nación que les permitan paliar la situación económica que viven los consistorios no 140 mil millones de euros que la gran diferencia con respecto a hace un año es que si entonces los reclamaban esas 10 ciudades a las que ahora se han unido siete alcaldes más ahora ya las cuantifican ya les ponen decimales incluso no esos 140 mil millones de euros y es que además también corremos el riesgo dentro de esta pregunta de que la unión europea ha puesto en solfa la continuidad de estos fondos de ayuda mientras que en el gobierno de españa sigue habiendo representantes de partidos que desde la unión europea consideran que son incluso anti institución no consideran que no se puede representar una institución quien va en contra de ella misma en clara referencia o alusión a podemos pues me la ha dejado ahí para rematar porque sí que es cierto que volvemos a lo que hemos comentado antes parece que hay como varias varios sentimientos dentro del mismo gobierno acerca cómo repartir ese dinero por parte de podemos se nos dice que apuesta apuesta por las ayudas directas luego vamos a ver cómo se va a repartir porque no sólo va a destinar las empresas también va destinado a las administraciones quién va a ser las comunidades autónomas los ayuntamientos hay aquí un poco está todo muy confuso lo que sí que es cierto porque a mí me ocurre con mis clientes y como bien ha dicho carlos que eso se está esperando como un maná del cielo y esto tiene que ser ya porque desde luego o este dinero llega o mucho me temo que pues más de entre el 40 al 50 por ciento del tejido productivo lo podemos tirar por la borda para si tus clientes no cobran no por los clientes no te piden a gente es la cuota del autónomo llega a todos los meses el 10 lo han subido la luz lo han subido o sea que los dos despachos de abogados creo intuyo que los concursos de acreedores bueno los juzgados te aseguro que están colapsados lo puede decir el compañero a ellos añade la falta de medios pues pues estamos un poco una situación crítica y yo creo que estamos un poco dopados todavía y esperate la que se nos viene nadie dice nada antonio no vamos a decir yo creo que una de las cuestiones fundamentales es el paso del tiempo es que llega un momento que ya no se puede aguantar más verdad con las vacunas no llegan las ayudas no llegan las vacunas es igual es el paso del tiempo que las empresas no pueden aguantar más es así es lo peor estamos debatiendo todavía quién recibe y quién no cuando ya el dinero en algunos sectores tendría que estar no es un problema y otro problema también es qué criterios se aplican para adjudicar esas ayudas y el problema que lo ha denunciado esta misma semana la federación empresarial toledana fereto es que por ejemplo el gobierno que hizo pues para no caer en la trampa o no sentirse perjudicado dijo que sectores si tenían derecho a percibir esa ayuda pero no dijo cuáles no claro que es el tema entonces hay unos sectores perjudicados hoy por ejemplo en toledo esta mañana se ha manifestado a las 12 de mediodía lo que haría de salida y regalos turísticos no su vez ha manifestado que es uno de los que no llegan el listado de los talleres mecánicos por ejemplo las estéticas tampoco en fin publicada feto con una veintena de sectores que aglutinan muchos pequeños empresarios que no están en esa relación de sectores agraciados por decir las obras ayuda y eso es una cosa importante y otra cosa importante esos miles de millones la falta de transparencia de cómo se van a repartir que si uno debates además hubo un pleno que os acordáis cast que box votó a favor que fuera otra de las polémicas de no tener un organismo que controle y arbitre aquello con cierta objetividad muy breve a todos porque estamos ya a nueve minutos florentino ayuda enlazando por la pandemia económica yo titulado este pequeño es que la pandemia es esto también evidentemente y casi más en lo que más probablemente porque además es lo que lo que tenemos y lo que además viene que lo que lo que va a rematar evidentemente yo aquí apuntaría dos o tres pinceladas una creo que el gobierno corre cierto riesgo porque al sectorizar donde van a ir las ayudas a todo aquel que no le llegue oa todo aquel que quede fuera ese lo ha perdido segundo que el órgano que te que citabas tú quién va a gestionar la administración central las autonomías los ayuntamientos hay alguno haya hay algo ya previsto establecido que digamos organice este reparto y que y que lo haga bien participando digamos las distintas administraciones van a consentir las autor las comunidades autónomas y particularmente aquellos que les están apoyando y sostienen este gobierno no participar en esa gestión o sea son preguntas que todavía no tenemos respuesta espero que tenemos que dejar sobre la mesa porque desconocemos si hay plan si le ponemos hay un plan por menos transparente o claro y si el gobierno lo va a poner sobre la mesa o no porque sabe que corre riesgos o ciertos riesgos no ser aceptado porque las consecuencias son muy graves este 22 de marzo se celebró de nuevo el día mundial del agua sólo unos días antes se anunciaba desde el gobierno de españa un nuevo trasvase del río tajo al río segura también se anunciaba desde el gobierno de castellamancha un nuevo recurso contra este enésimo trasvase que lleva 40 años la historia de nunca acabar el cuento de nunca acabar antonio el gobierno han anunciado precisamente con motivo de este día que hay cosas que van a que van a cambiar pero como se suele decir me van a permitir hasta que no lo vean no lo creo no porque nos han hecho ser incrédulos en esta en esta materia porque los hechos lo han indicado así no en castilla la mancha por ejemplo en una cosa positiva que es la unidad una mesa por el agua es decir si había una diferencia entre levante y castilla la mancha era la unidad política por lo menos que lo tenían inmediatamente claro que había que unirse y aquí había una división por lo menos ahora un minuto para todos carlos tú que tienes que has hablado tanto que has publicado tantas cosas sobre el trasvase que tienes tantas enseñanzas supongo ya de lo que ha dado en un país que tiene hidrológicamente bueno una cuenca hidráulica muy importante no pues la enseñanza es que no hemos aprendido cuál crees que debería de ser el reparto justo en esta en esta historia del agua y del trasvase yo creo que españa necesita agua en calidad y en cantidad no se produce esa paradoja que tú acabas de de anunciar si tuviésemos que resumir en una sola frase el escenario hidráulico de nuestro país podríamos poner en un platillo de la balanza que españa cuenta con un rico patrimonio hidráulico una gran diversidad de ecosistemas acuáticos y sin embargo convive con esa escasez o con esos importantes retos pendientes en cuanto a la gestión del agua que hacen que cada dos por tres estemos viendo cómo se anuncian nuevos y nuevos trasvases a pesar de fíjate de la animad versión de todos los partidos políticos que cuando les toca estar en la oposición critican los trasvases pero que cuando les toca estar en el poder los siguen manteniendo aunque quizás con un poco de cara de perro que no sabemos si es solamente maquillaje porque en el fondo y lo que los ciudadanos nos importan es que no lo tenemos no en resumen una gestión que debe abordarse con mucha amplitud de miras y mediante una planificación hidrológica completamente diferente a la que tenemos ojo que el trabajo se da pasta porque murcia para mí que los receptores reciben mi opinión este es un problema insoluble y volvemos a la historia necesitamos un plan hidrológico nacional y los romanos lo inventaron hace dos mil años hay que traer el agua donde lo hay a donde no lo hay estamos dispuestos a hacer un plan hidrológico nacional que sube un intento no nos interesa que siga la polémica si tiene solución no la tiene estamos estamos dispuestos a ser solidarios florentinos no la solidaridad tiene que existir evidentemente además es una cuestión que está prevista ya desde la construcción abajo en las leyes de desarrollo de aunque no creo no conozco muchas de que hagan caigan frente a este problema pero vamos a ver enlazando con lo que dice javier efectivamente no hay un plan hidrológico nacional es necesario absolutamente porque porque estamos centrando solo la cuestión del agua en la confederación hidrográfica del tajo y en el tajo segura y yo veo una cosa a través de los años que yo me inicié ni más ni menos en la confederación hidrográfica del tajo pero entonces había más agua últimamente hay menos dicen que el año pasado había más más agua embalsada ahora bien para mí la cuestión a lo que tú preguntas a lo que tú decías no hay no hay resolución o posible solución a este problema si el día que el pantano de entrepeña no vaya a no lleve agua a volar que de donde sale el agueducto de tajo segura y no pueda llevarlo a murcia ese día será cuando se tomen decisiones en tanto haya una una gota sobrante aunque no sea sobrante pero que permita hacer el trapase no se lo van a tomar en serio nadie antonio muchas gracias por estar vosotros felicidades muchas gracias por tu cumple días javier gallego muchísimas gracias a vosotros un placer grande al igual con carlos bermejo que también ha compartido nosotros este Brasil muchas gracias placer un placer muchas gracias por darme la ocasión de recuperarme de la lesión de la lesión de la ausencia de recuperar señores señoras hemos reiniciado una nueva etapa del bracerillo que les ofrecerá como antes decía temas monográficos dedicados a la economía la salud la ciencia la tecnología a lo que interesa y por supuesto a la política asuntos que seguro le van a interesar y hablando de política no nos engañemos estamos atravesando cierta desestabilización política causada por los propios partidos quizá la sociedad se haya relajado tanto que ni proteste en un momento de crisis tan aguda y determinante de la que acabamos de hablar para nuestro presente e inmediato futuro no nos explicamos por qué no hay un solo político que sea capaz de centrar y aunar todos sus esfuerzos y nuestros esfuerzos en poner remedio a una situación tan negativa mientras discuten y se atizan en el congreso con sueldo eso sí el país cabalga sobre una crisis galopante con empresas cerrando trabajadores en paro y la gente en las colas del hambre será después del martes santo martes 30 cuando regresemos con más opinión y actualidad aquí en el bracerillo hasta entonces intenten ser felices y y y y y y y y y